Mi hermano estaba preparado para morir. ¿Osted no está? No dejes que te piquen las pulgas. Que Luis no te oiga decir eso. Yo también tengo una sorpresa para ti. ¿Cuál? ¡Bienvenido, hijo político! Perdone, pero ¿de dónde ha sacado ese ojo? A usted no le importa. Allí nadie duda de que los japoneses tienen una base secreta en Tony Hado. ¿De bombarderos? ¿Qué quiere? Matarme. Cuentos del mono de oro. En las tierras altas de Yuanliu. 1937. Por el honor de mi hermano. Atento. Kisuro-san, he localizado un avión americano a la derecha, abajo. Buda es generoso. Adelante y que tengas suerte, Kisuro-san. ¡Cantar, hermano! ¡Vamos a ver! ¡Muy, viven! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mi hermano estaba preparado para morir. Usted lo está. No, no, no. 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 Enhorabuena, Jake. Gracias, gracias. Enhorabuena, muchacho. Jake, tu pajarraco tiene 33 agujeros en lo poco que queda. No, 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 no. No, 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 no. Te convertirá, no, 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 no. Te convertirás en una leyenda viviente. ¡Despierta! ¡El avión que te dije! ¡Mira! ¡Hay lejos en el horizonte! ¡Por favor, mira! ¿Lo ves? Mira, no está en las nubes. Fíjate un segundo y verás como... ¿Crees que veo visiones, verdad? Pues no. Ahí hay un bombardero japonés, G4M. Está ahí, fíjate bien y lo verás como... ...y cuando uno ha pasado tanto tiempo volando, se aprende a no contar con nadie. ¡Despierta! ¡ے lleguen losery! ¡Qué quer! ¡ longer's y ver! ¡Sí ya se ven! ¡Sí ya se ven! Eres un hombre muy bueno, Corky Por eso Mapue te quiere invitar La última copa por un buen amigo Espera un momento, Mapue No puedes gastarte ese dinero Si no, ¿con qué pagarás la red? Con esto no puedo arreglar la red Liana Me dará el dinero necesario Habla con el tejedor Dile que le pagarás con pescado Verás como te la arregla Ese canalla es una fiera Si él dice cien francos Son cien francos ¿Y no puedes prescindir de la red? Sin red no pesca No comida Liana prefiere esto a morirse de hambre Esos marinos no me gustan, Mapue Seguramente no le prestarán el dinero a Liana Prestar no es la palabra exacta Liana se va Tenga, toma cien francos Tenga, toma cien francos Ya me los devolverás Me ha dicho que te pregunte el precio Llegas tarde Yo ya he pagado Ahora que lo pienso Tú no me vales Eres un bocazas No como tú Ahora mismo vuelvo Jake, tengo que decirte una cosa Lo he vuelto a ver, Corti Con mis propios ojos Un avión volando a las maribelas Déjalo, Jake Es muy interesante ¿Cómo que es interesante? ¿Para qué iba a pasar un avión japonés Por estas islas? ¿Para establecer una base de bombarderos? ¿Para bombardear? Sí, sí, lo sé Lo sé, lo sé todo, Jake Pero... Nadie me cree Lo he visto tres veces Al llevar el correo cerca de Kenaru Díselo tú, Jack Si hubieras abierto tu único ojo Una sola vez Lo habrías visto, pero... El ojo de Jack El ojo de Jack Un alemán que está en el bar Lo lleva colgado del cuello Largo Antes de que te machaque La cabeza de un botellazo Quieto Perdone, pero... ¿Dónde consiguió ese ojo? No es asunto suyo Inglés No soy inglés Soy americano Y ese ojo es de Jack Es mío A menos, claro, está que quiera quitármelo No, no, no Está complicando mucho las cosas Deje que le explique Yo perdí ese ojo En una partida de póker en Tagatay Yo le he ganado hace seis semanas En una partida de póker en Hong Kong Bueno, le ofrezco un precio razonable ¿Doscientos dólares? Por ahora no quiero venderlo Quieto, Jack Déjame a mí ¿Por qué no nos sentamos, bebemos y hablamos? Yo no bebo con americanos Jack Espera un momento ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no nos sentamos? Ten cuidado Ten cuidado Muy bien, cortico ¿Por qué no nos sentamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién empezó? Lo había imaginado Pero no fue culpa suya, Sara El otro le dio una patada a Jack ¿Por qué? Tenía el ojo de Jack Por un ojo se perdieron los nervios Por perderse los nervios se perdió la paz Por perderse la paz Se perdió el bar Tranquilo, Luis Te ayudaré a limpiarlo Pero si dejas que marineros alemanes y franceses entren juntos Lo romperán todo Acabo de comprenderlo La culpa es mía Gracias, Jake Es mejor que te escueza Así sabemos que hace efecto La culpa es solo mía Tenía que haber podido con ese individuo Si los deseos se cumplieran Los pobres comerían Y todos felices He pensado que algún día Te matarán en una pelea Solo me falta saber cuándo Ya está No puedo hacer más Sara, lo peor de todo Es que no he conseguido el ojo Pero si lo tiene Te comprendo muy bien, Jack Cada vez que él lo toca Lo pierde No te fíes de mí Mírame a la cara, Jack ¿A ti te parece que tengo aspecto De volver a querer perder tu ojo? Oh, pónselo, Jake Nunca he visto a Jack sin el parche Sí Pero no sabemos dónde ha estado Antes hay que esterilizarlo Oh, no le hagas rabiar Pero si no le hago rabiar Es de sentido común Mañana le diré a Guzzi Que lo hierva Oh Y ahora yo quiero dormir Puedes dormir tranquilo Lo siento Que descanses Sí, si sueño lo haré con mi amiga Betty Jake Catter Tienes toda la sensibilidad De un ojo de cristal ¿Por qué te enfadas? ¿Qué he dicho? Oh, Betty No me refería a una mujer, Sara Betty es el nombre en clave De un bombardero japonés Hoy he visto uno ¿Dónde? Cerca de Kenaru Es la tercera vez que lo veo Cuando llevo el correo Según los japoneses Solo tienen cazas en las maribelas Si tienen bombarderos A Washington le interesará Gracias, Jake No hay de qué Vaya No estás tan enfadado Como para pasar la noche fuera Por favor Basta ya Que te vas a morir del enfado Lo llevaré a la cocina de Louis En cuanto me despierte Si te lo quitas para dormir Jack Haz algo Un movimiento Pero algo Ya eres mía, maldita Pobre Jack He visto cómo te mordía Pero No tienes marcas No tienes marcas ¿Quién está ahí? La hija de Mapue. Dios mío. Pero, Mapue tiene una... Mapue tiene cuatro hijas. Yo soy la más gorda, y la mayor, y la más hambrienta. Oh, Corky será buen marido, estoy segura. ¿Marido? Pichón. Aquí hay un error. No hay error, has comprado una hija de Mapue. Yo soy la primera, estamos casados. Me gustan esos gritos. Jake, Jake, Jake. Luis, ven, mira lo que tengo aquí. Mon dieu, qué bicho más repugnante. Jake, por favor, que no se te pierda aquí. Luis, está muerta. La maté anoche en mi habitación. Nos vamos, Jake. Si fuera otra serpiente, te creería, pero las cobras no son dignas habitantes de las maribelas. No lo son. Y menos si no tienen colmillos. ¿Sin colmillos? Acancados. ¿Has sido tú? No. La encontré así, aunque un poco más peleona que ahora. Quisiera contarte un susto. ¿Por qué? No lo sé, pero estoy agradecido. Si este bicho llega a tener la dentadura completa, esta mañana tendríamos un ojo más en las manos. Anoche Jake estuvo valiente, ¿eh? Sí. Mira, no sé lo que está pasando y hasta que lo averigüe no lo comentes con nadie. ¿Comentar qué? Eh, que ya tiene el ojo. Cuando se lo veas puesto, hazte el sordo, corte. Sí, claro, Jake. Yo también tengo una sorpresa. ¿Ah? Oh, te entiendo. Tienes una sorpresa, pero se te ha olvidado. No, 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 esta vez no. Ojalá fuera así. Dime, ¿qué es? Te... Tengo esposa. ¿Qué? Es verdad, Jake. Corky, ¿cuántas cervezas tomaste anoche? No fue la cerveza, de verdad. Verás lo que pasó. Mapue iba a dejar a su hija. Necesitaba 100 francos para arreglar la red. Yo le presté el dinero y él me entregó a su hija por esposa. Ya ves. Vaya. ¿Dónde está? Hola, pichón. ¿Pichón? Anoche empezó a llamarme así. Oh. Oye, que no pasó nada. Anoche durmió en la iglesia. Pregúntale al reverendo. Es verdad. Corky vino a verme con su mujer a primeras horas de la noche. Ella ha estado hasta el amanecer en la casa de Dios. Ella sola. ¿Se celebró la boda? No hace falta boda. Mi padre me entregó a él. Soy su mujer. Te haré feliz. Ya verás. Muchos hijos. No lo dudo. Perdona. Deberías decirle a tu amigo Mapue que... ...no necesitas esposa. Imposible, Jake. Mapue ha vuelto a su isla. No sé dónde puedo dejarla. ¿Dejarme? ¿Corky? ¿Has algo? No puedo consentir que a una mujer yogue de esa manera aquí. ¿Qué hago? Cuando se pone así, grita tanto que no me deja pensar. Silencio, hija mía. Puede que encuentres alivio en la oración. Comida. Es lo que más le gusta. Corky. ¿Este tipo de matrimonio es legal? Según la ley francesa, no. Es válido en algunas culturas polinesias, pero divorciarse es tan fácil como casarse. Solo hay que decir... ...o fíjense. Muy bien. La solución es fácil. Devolverla a su padre. ¿Dónde vive? En Kenaru. Vamos a llevarte a tu casa, Tefara. Vamos a Kenaru. ¡Oh, maravilloso! Daremos una gran fiesta y todo el pueblo conocerá a mi pichón. Sí, claro, será estupendo, pero nos marcharemos enseguida. Corky no puede quedarse. Ya la has armado. Vamos. Tranquila. Cariño. Vamos. Cuando acabe con todo lo que tiene de comer, Louis en el bar volverá a llorar. Para entonces ya podremos despegar. Seguramente nunca habrá subido en un avión. Antes de que se entere, ya estará con su padre. Espera ya, que el ojo aún está caliente. ¿Qué es eso? Quieren hablar conmigo para un vuelo. Voy a ver, prepara el hidro. Bien. ¡Jake! Gracias. ¿Por qué? Tú has prestado 100 francos a un amigo. Todavía no está frío. Aún no, Jack. Ahora mismo te lo pongo. Llama a alguien, Jack. No seas cabezota. Deprisa. Busca a alguien. De acuerdo. Ya te pondré el ojo. En cuanto pise el suelo. No esperaré. Date prisa. ¿Cómo has conseguido esa postuga, Monami? Ya te lo contaré luego, Luis. ¿Me harías el favor de cortar la cuerda lo antes posible? Me voy. Supongo que habrá vuelto a perder tu ojo, ¿eh, Jack? Flexiona las rodillas al caer. Cuando quieras, Luis. ¿Qué? 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 Perdona, Jack. Tenía que haberlo hecho deprisa. ¡Oh, diabólico! Menos mal que ha aguantado tu peso. No ha sido el peso. Estaba mal apuntado. Para asustarme. Pero podría haberse movido y... En pleno corazón, ¿no es para? En pleno corazón, no, Luis. En el as. ¿Qué ha podido ser eso? No lo sé. Pero en cuanto vuelva de Kenaru, voy a saberlo. Hasta que vuelvas, yo hagé mis investigaciones, Monami. Gracias, Luis. Y ahora te toca a ti, Jack. Me vas a parecer otro. Con los dos ojos, vas a romper muchos corazones. ¡Oh, Jack, estás magnífico! ¡Jack! ¡Chico! Estás guapísimo. Con los dos ojos es el perro más guapo de la Polinesia. ¿Verdad que sí, Jake? No lo digas tan alto. Tenemos que vivir con él, Corky. Sí. Pero es que está guapísimo. ¿Todo listo? Estoy llenando los depósitos. Es solo un momento. Bien. Bien. Bueno. ¿Estás guapo? ¿Estás guapísimo? ¿Has visto? ¡Eh, Jake! ¿Eres tú? ¿Dónde estaba? En la cabina No lo has puesto tú ¿Qué va? Hemos hablado de mujer a mujer y creo que está preparada para el vuelo Gracias, Sara Corky Ayúdate, Farah No la sientes detrás Entendido, Jake Vamos, cariño Ten cuidado No tardaremos más de dos o tres horas Si veo el avión cerca de Kenaru, te avisaré Kenaru no Tori, Had Al otro lado del canal, en territorio japonés Washington piensa que hay una base de bombarderos ¿Has estado hablando por radio? Casi toda la noche En Washington están como locos Te creen a ti Qué gracioso ¿Mencionaste mi nombre? No, no lo mencioné Les dije que tenía una teoría Ellos me dijeron que la marina había informado que había una gran actividad en Torijado Jake Lo único que tenemos que hacer es confirmarlo Sí Tiene razón Tenemos que confirmarlo Pero solo conseguiremos echar un vistazo y probablemente no veremos nada porque los japoneses saben camuflarse muy bien Bueno Pues entonces informaremos sobre el camuflaje que usan Algo es algo Sara El camuflaje no se ve Porque Lo usan para eso precisamente No se ve Jack Oh Qué perro más guapo Vaya Los enigmas son algo que me fascina Pero esta vez tenía el presentimiento de que la solución de este no me iba a hacer nada feliz Todo me empujaba hacia el desenlace y era fácil adivinar que la solución del enigma estaba en Kenaru Deseaba que no fuera tan urgente Yo no tenía prisa ¿Te acuerdas de este día, Corky? Sí Era el mes de... No me lo digas El día de... El 14 de junio del año pasado Sí, eso es Y tú entonces Tú... Derribé dos ceros y me convertí en un as Sí Nunca se me olvidará Y por lo visto alguien más tampoco lo olvida ¿Eh? ¿Te acuerdas del Honto Nohidi? Eh... Honto Nohidi, sí Es un derecho Acuérdate Entre los pilotos japoneses una vieja costumbre El código de la venganza Sí, derribas a un tipo Y su amigo jura por su honor matarte Aunque no se... Aunque tarde en hacerlo toda su vida ¿Qué te ha hecho pensar en eso, Jake? Recuerdos No los olvides Kenaru Diles que se preparen para amerizar Sí, Jake Estamos llegando a Kenaru Abróchate el cinturón, Sara ¿Aquello de allí está orijado? Sí, pero no llegaremos hasta allí Sí, estás muy guapo, Jack Jake tiene razón Ya sabes quién se encuentra arrebatado Ya llegamos, Tefara Pronto estarás en casa ¡Aquello de allí! ¡Aquello de allí! Para, ¿por qué sales con las bolsas? ¡Déjalas! No quiero olvidarme nada aquí Vamos, Pichón ¿Cuánto tardaremos? Dos minutos hasta el pueblo treinta segundos de despedida y quizá una hora de lloriqueos ¿Una hora? Tenemos que ser educados Si queremos ver algo en otra isla es necesario que haya luz solar No tengas tanta prisa Además el camuflaje se nota más al atardecer Bienvenido, hijo político ¡Hola, hija mía! ¡Papá! Corki es un gran hombre Te traigo malas noticias Mapúe Muy malas Corki no seguirá casado con Tefara Está bien ¿Ah, sí? ¡Ay! Cater Sam Yo he preparado esa boda para traerle aquí ¿Qué quiere ese hombre? Matarme Te Cater Sam es parte de la ceremonia No celebraremos su ceremonia ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Sus palabras mis palabras son mariposas de una primavera La ceremonia es eterna No creo en el Honto Nohidi Su hermano murió en combate un soldado Yo no quise matarle pero él intentó acabar conmigo Claro Y si aquel día hubiera acabado también conmigo no tendría que avergonzarse pero aquí estoy Hubiera preferido la muerte No tendría que cobrar esta deuda pero es el ritual Entonces ¿Para qué bebemos te? Acabemos con esto El Honto Nohidi es un código de honor Los guerreros deben ser iguales y sus deseos también Ambos deben tener deudas pendientes ¿Y yo qué le debo? Le he deshonrado Le he atacado sin piedad dos veces La cobra y la trampa No puede olvidar esos ataques Su deber es contestar a ellos para reparar su honor Si tiene que aclarar algo con alguien hable con Mapue Si decide no luchar conmigo por su honor Entonces podré vengarme yo por mi parte Vamos matarme ¿Qué forma tan retorcida el diablo? Tú no ¿Corky? Está loco Él nunca le ha hecho nada Es el Montono Girinda me salva Quiero que luchemos Si es su deseo Es la ceremonia ¿no? Entonces yo escogeré las armas Los dos somos pilotos Escojo aviones de caza Y como no hay ninguno por los alrededores La ceremonia se pospone por ahora Por mucho que hablara y utilizara el código del honor como excusa Kenji Mihura era un asesino y de los más temibles que había conocido Había planeado hasta el último detalle esta trampa en la cinta de su hermano Las madres japonesas hacen cintas para la frente de sus hijos con mil puntos que le dan suerte ante los extraños Mil buenos deseos y ni uno para mí Sabía que escogería un avión para luchar con él E imagínense a un par de kilómetros estaba la base aérea secreta de Thor y Hado Mil puntos de suerte son muchos puntos Si los hombres de Mapúe no nos ven volando tienen orden de matar a sus amigos Él sabe que si les mata acabaré con él Pase lo que pase Ve también usted cree en el Ontonojiri He venido aquí muchas noches Los guardianes confían en su propio secreto Son pocos Aceptarán todo lo que vean si les resulta familiar No lo he querido comentar antes pero aquí hay bombarderos Sí Claro pero los bombarderos son caros Necesitan protección Los cero sens Una buena protección Creo que ya es hora de que dos despeguen para hacer una patrulla No es el momento de decir que los cazas son como bicicletas Pero si sabes pilotar uno los pilotas todos Pero un paseo es una cosa y un combate es otra ¿Y cómo vamos a saber quién es Jake? Es el que va a ganar Ese es uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría hacerlo, pero hay que considerar los riesgos. Perder barca, muy caro. Perder hombres, no quiero ni pensarlo. Muchas tefaras se pasarán días y días llorando. A cambio, os pediría algo de mucho valor. Pero Mapué, no tenemos nada de valor. Tú no. Pero Jack sí. ¿No crees que esta vez te estás pasando, Jack? No comprendo, y perdona la expresión, por qué estás tan enfadado conmigo. Yo no perdí tu ojo. Yo estaba en el agua. A mí no me mires. Oye, olvídalo. Ya se calmará. Mira, Jack, tú dale tiempo al tiempo. Te has portado como un héroe, Jack. Era o la vida de Jake o tu ojo. No teníamos otra opción. Gracias, Jack. Nunca, nunca más vuelvas a adorarle la píldora a Sara. Te lo exigirá siempre. ¿Sabes, Jack? Creo que sé lo que le molesta. Que dejamos que Mapué se fuera con el ojo. ¿Que dejamos? Pero si cuando yo desperté, Mapué y su gente ya estaban en el mar Zulu. ¿Tú, Jack, te doy mi palabra de que... Le invitaré a una cerveza para olvidar. Puede que Jack esté enfadado. Pero sé que otras personas importantes te están muy agradecidas por lo que has hecho. ¿Has vuelto a hablar por radio? Ajá. ¿Y esta vez mencionaste mi nombre? Pues no lo mencioné. Pero ahora creo que nadie duda de que los japoneses tienen una base secreta en Torijado. ¿Una base de bombarderos? Bueno, eso no está confirmado. Estuve allí, lo vi. ¿Qué más quieren? FONTOS. 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 FONTOS.